Dímelo a mi gente que es la que hay aquí Sainte TV, vengo a enseñarle por lo menos 5 a 10 cosas muy importantes de lo que es el beta de Modern Warfare 3. Número 1 la ACR, pistola icónica en el juego que hemos estado usando desde Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 la tuvimos y hemos tenido varias versiones parecidas como ACR y otras en versiones más modernas del juego. ACR la desbloqueas en el level 12, la puedes usar como una de las clases que te dan desde el principio que es la primera. En el level 17 vas a desbloquear los tactical pads, en mi opinión las botas más importantes de todo el juego. Ayudan con el movement speed y el AD speed es increíble en verdad deberían verlo. El ACS es un fill of grey nuevo que lo desbloqueas en el level 6 que te permite capturar los objetivos de los tipos de juegos diferentes sin tener que estar en ellos, osea Domination puedes capturar la bandera tirándolo en la bandera. Hardpoint, puedes coger el hardpoint tirándolo en el hardpoint saliéndote jugando fuera del hardpoint, es muy bueno si quieres jugar el objetivo pero a la misma vez quieres kill y no quieres irte con pocos kills en el juego. El Breacher Drone es una de las cosas más interesantes de este juego, es una bomba pero técnicamente es un drone que tiras para delante y explota cuando choca con una pared o choca con un enemigo. Es bien interesante, tengo un clip que es bien funny con esto, chequense eso. Bueno entonces cuando ya tengas la pistola subida completamente o si eres una de las personas que compraste el juego Bolt Edition y lo vas a usar en Playstation, vas a tener disponible muchos de los attachments en la pistola desde el principio. Si no obtienes todavía la pistola subida de nivel, puedes desbloquearlo, puedes ponerle los attachments a la pistola directamente dentro del juego sin tener que esperar a desbloquear el área del attachment. Así que nada, esta es la clase que yo normalmente estoy utilizando ahora mismo en Modern Warfare 3. Para la ICR es muy buena, para Long Range obviamente le añadí las 40 balas, así que no te tienes que preocupar de que tienes 30 balas solamente y te pusharon 3. La mira es muy buena, técnicamente es Slay Reflector pero azul. El Battle Rage ya lo nerfiaron al momento de sábado, 4 de la mañana que estoy grabando esto, pero como quiera funciona para diferentes situaciones. Si matas a una persona como quiera te hileas, la duración bajó de 10 segundos a 6 segundos, pero todavía funciona bastante bien. Entonces los guantes. Los guantes ya es a preferencia. Si vas a estar usando SMG te recomiendo los Comandos Globes, pero yo usualmente estoy haciendo mucho Worldwide, así que me quedo con el Quick Grip. Tactical Pack como les indiqué es el mejor perk que hay en cuestión de zapatos, pero si te cansa la lentitud de mountear algo que da ante manteling, utiliza los Climbing Boots, te lo recomiendo. Lightweight va mucho más rápido, sí, pero no lo encuentro positivo todavía tanto como el Tactical Pack. Entonces el Gear vas a tener disponible varios dependiendo de cuál best escojas. Vas a tener disponible 3 best, como te puedes dar cuenta, el primero te permite usar un Later, pero no tiene 2 Gears, el segundo te permite usar 2 Gears, pero no tiene Lethal, tiene 2 Tactical Pack. Con el Connor Best puedes tener 2 pistolas primarias, pero no vas a tener botas ni un Gear extra, solamente va a tener unos guantes y un Gear. Y el Demolition, que aún no lo tenemos porque va a salir en el segundo Weekend del Beta. Sniper, si estás interesado en utilizarla más la única Bolt Action, pues te dejo saber que tienes que comprar el juego, lamentablemente. Versión Bolt, que es el único que incluye estas dos versiones, que es el único que incluye estas dos versiones de la Knight, pero las cuales te incluyen todos los attachments y los puedes utilizar en todas las otras pistolas, que era lo que te acababa comentando con la ICR. Los 3 mapas que estamos jugando son State, Favela, Skid Row, entiendo que mañana vas a poner Ross, si no el domingo, y el fin de semana que viene vamos a estar jugando High Race. Si quieres ver un poco de lo que es el mapa de Warzone, puedes entrar a Ground Wall, en el cual vas a estar jugando en Pop-Up Power. Si viste lo que fue Carlos Dutinette, viste que Pop-Up Power es una de las áreas en las cuales vamos a estar jugando en el mapa nuevo de Warzone. Así que puedes entrar a este modo, y en verdad el pacing del juego es muy bueno, yo estuve jugándolo en vivo, y siento que tiene buena estructura el mapa, la misma vez que también tiene buen flow el juego en cuestión de multiplayer. No sé todavía de Warzone, no lo he probado. Otra cosa importante que les quiero hablar, rewards gratis dentro del juego que vas a poder tener dentro de Modern Warfare 3 cuando el juego salga, o Warzone, si solamente vas a jugar Warzone y no piensas jugar Modern Warfare 3. ¿Cuáles son estas cosas? Primero que todo el emblema, Appetite Web. El combo de Operación Beta en Level 7. Beta Tester de Calling Card en el Level 9. Un Sticker en el Level 10, disculpame, un Sticker en el Level 11. En el Level 16 va a tener un Large Decode, que lo viste que lo tengo ahora mismo en la IFR. Y en el Level 20 va a adquirir la Beta Reaper, que es una de las FMG disponibles que tenemos en el Beta, pero con su propio skin del Beta, para que rockee lo que es el juego. Otra cosa, esta UCI está imparable, pruébala, simplemente úsala, sin nada. Si quieres después ponerle algo, maybe desbloquear el Zoom Magazine, pero la pistola es perfecta, inténtalo. Otra de las cosas, disculpa, que se me olvidó, era que si quieres recibir los Drops también, que van a estar disponibles en Twitch, yo voy a estar en Live hoy, sábado y domingo, en Twitch, sameTV, raya abajo, streameando lo que es el Beta. Y si ves el Beta, streameando lo que es el Beta, y si vas a estar viéndome, mientras estoy jugando, vas a poder desbloquear los Drops. Cuando completas 4 horas viéndome, vas a tener un Blueprint completo en el Beta, y en el juego también, cuando salgas. Así que no te lo pierdas, deja tu Like, Comenta, Suscríbete, y hasta la próxima Cheque. Oh yeah, I'm getting the hang of it, I'm getting the hang of it now. I'm getting the hang of it, I'm getting the hang of it now. Oh my God. Oh my God. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!